Vamos a hacerlo, oye como dice ahora Que esta es la historia de Marco, mando las ojos ahora Vamos a mandarle, canto conmigo, dice Y voy a hablar de Marco, romance que duró Toda una historia de amor, muy rara Solo sabe la Habana, la verdad que era bella Pero solo pensaba en ella Otra más que un sueño es de grandeza en la Habana Oye como dice yo Si yo la veo por ahí, me voy a tumbar todo Si me está llamando, sabe como yo le digo Déjala que siga andando Si tú la ves por ahí, me voy a tumbar todo Si me está llamando, dice Déjala que siga andando Vamos a mandarle Dale, canta conmigo Ya con Marco terminé Pero adivinen qué cosa Ayer me la encontré Caminando sola por la torre Dicen que me llamó En cuanto llegó Y que nadie respogió Si yo la veo por ahí, me voy a tumbar todo Si me está llamando, me comentó Déjala que siga andando Si tú la ves por ahí, vete bajando Se intenta buscando Ya la huiré Déjala que siga andando Si te preguntan por mí Tú le dices que no me has visto Que ella estaba fiesta con mi dinero Y yo pa' eso no estoy listo Si yo la veo por ahí, me voy a tumbar todo Si me está llamando Déjala que siga andando Ella me dice que me quiere que me aboramos Que ve que vengo dando la hora En La Habana o en París Tú la ves por ahí, me voy a tumbar todo Se intenta buscando Déjala que siga andando Dale tronco Si, si, dale tronco A los lobos de pie 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 Vamos, vemos, cambia cordero Yo la vi Yo la vi Tremendo coque Tremendo coque Tremendo del pelote A los lobos de pie 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 Ese hueco y esa cara Al poco Me dicen de niña Amor Yo prefiero que me hablaras Para poder ser feliz Yo la vi, por ahí, donde me tocó Álame como soy, que me cobre pelote Así te quiero a ti A los locotes y a los barricotes Oye mulata, si te gusta la bachata Te lo decís y te arrebata Pero yo quiero que me dejes vivir La mulata es sana y le gusta mi bachata Le canta el reto y la cervecita en la casa Se la mansa, con tierra la sigue Pero no te prive con la morena del Caribe ¡Cambio! Bueno sí, tú lo que estás loca Por fumar el relajito Pa' fumarlo de nosotros Pagornos los ch intensive Tú, tú, abre Tú lo que estás loca Por fumar el relajito Pa' fumarlo de nosotros El gue dinero Vamo' lamadı con contigo Yo el gobernador cortito bebé Tú lo que estás loca Por fumar el relajito Te regito Por fumar el relajito Vamos a fumar el relajito Vamo' lamadı con nosotros Vamo' la parse A ver, a ver, a ver, a ver Tú lo que estás loca Vamos a fumar el heladito, vamos a lo de los ojos, vamos a lo de los ojos, vamos a lo de los ojos, ¡Gracias, Hugo, como dice! Vamos a fumar el heladito, vamos a fumar el heladito. Agua del río, vamos a fumar el heladito.